¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡He yo que no pienso, soy imp lån Ya dime lo que queda Yo rameo al que es que lo hiciera ¡ los bienes están intenso de Xero con gama consequences! La gorra es todo negro y la gorra es tan nioe Teniendo los débiles mientras mamás ya la cena OK ¡Mas rap y menos muertos en la acera! Amor real a eventos, como el amor de afuera Me sumarece poco, como el dolor de muera transparente no sufrescak a un camino ¡E la vitamins, besteht She polar es la vanidad! Un pal de barra que se hace mi alma Si ocurría yo no hay más Y yo que no pienso soltar Un pal de barra que se hace mi alma Y si ocurría yo no hay más Y yo que no pienso soltar Este tema se llama Génesis Y espero que también sea desagrado gente Dale Es un tema más chido, más film Hermanos apoyemos con una mano arriba Mano arriba ahí Juego las noches de esas que son largas Para hacerte lo más, mal que soy salgada Como olvidar el tatu de su espalda Una demonia, mal que me imagina Las noches de esas que son largas Para hacerte lo más, mal que soy salgada Como olvidar el tatu de su espalda Una demonia, mal que me imagina Juega conmigo como Dominique Cero de amor, solo la voy a venir Noches en vela, desenfreno, huele a esta silla Una demonia, la silla, la cría del Wings Que cuando todo acaba tira mi gorra y mi jeans Es una loba, me llama cuando tiene casa sola Que le llegue suelo, no que caiga con los bro La remy revienta cuando estamos en la Range Rover Deboñan unos boños mientras ella me lo enrola Estoy borracho y lo caso Ya me está avisando que son las cuatro mi caso Recoge mis trozos y es que me caigo en pedazos Vente conmigo, nos hundimos en el locazo La remy revienta cuando está en la Range Rover Para hacer que lo mata que el sol salga Como olvidar el tatu de su espalda Una demonia, mal que me imagina Cuando es maldad Estamos en la noche en esa que son largas Para hacer que lo mata que el sol salga Como olvidar el tatu de su espalda Para hacer que lo mata que el sol salga Ya no te sientas sola Entiendo lo de ahora Dime por qué, pa' qué perder Si no somos los mismos de antes Mejor que se sientas sola Entiendo lo de ahora Dime por qué, pa' qué perder Si no somos los mismos de antes Entre garros y copas y una cuanta rola No dejo de pensarte Música en la rocola, el sonido de las olas Me aferro no olvidarte Entre garros y copas y una cuanta rola No dejo de pensarte Música en la rocola, el sonido de las olas Me aferro no olvidarte Dime cuál es ese camino Devuélveme a mi destino Que ya no quiero navegarte Donde todos originan Tú mentiras la combinan ¿Por qué no me hace bien amarte? Dime cuál es ese camino Devuélveme a mi destino Que ya no quiero navegarte Donde todos originan Tú mentiras la combinan ¿Por qué no me hace bien amarte? Ya no te sientas sola Entiendo lo de ahora Dime pa' qué Pa' qué perder Si no somos los mismos de antes La noche siempre está sola Entiendo lo de ahora Dime pa' qué Pa' qué perder Si no somos los mismos de antes Si no somos los mismos de antes Si no somos los mismos de antes ¡Burundanga! 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 Agorra pero lo suelto al base detrás porque a mí me la suda Esa mina quiere poesía pero yo ya le dije que no soy de ruda Soy yo toda verdad más cruda, pero relajado como muda Yo no les obligo a nada, yo solo se acercan y se desnudan Yo solo vacilo, hay apagón pero siempre río En el barrio yo soy el que mueve el kilo Y sin botarme nada de mi querido Se roba conmigo pa' estar de kilo No quiero falsos, yo no quiero amigos Caballos, Medusas y Pocodrilo Yo lo hago feliz, yo soy quien la vivo Nunca fe, nunca fe, solito solo soy esta buena chef Nunca fe, nunca fe, siempre ando churico a la gang Nunca fe, nunca fe, quieres un maio tenemos tres Nunca fe, nunca fe, nosotros controlamos este gang Quieres ser gangsta pero no sales Quieres competir no somos iguales Tú eres medio preso haciendo compadres Las joyas no muestran lo que tú vales El oro no cubre tus feos modales Perro de mierda sin ideales No te adoptas eso porque cabas flantes Urundanga con los más reales Urundanga, Urundanga Estaba muerto estaba de parranda Urundanga, Urundanga Urundanga, Urundanga Urundanga, Urundanga Estaba muerto estaba de parranda Urundanga, Urundanga, Urundanga Yeah Estos negros me quieren ganar Pero de coches no compiten Paro pesando en facturar Paro pesando en hacer los tickets Yo lo hago en un weekend No pararé hasta llenar el armario A mami de puro Victoria Secret Que se jodan, este es mi momento Siempre ruido y nunca aparento Como Quimbo te represento La grita está cerca yo lo presiento Un chingo real dejo de ser cuento Muero rico muero en el intento Muero rico muero en el intento Muero rico muero en el intento Urundanga, Urundanga No estaba muerto estaba de parranda Urundanga, Urundanga No te soles tengo una mi banda Urundanga, Urundanga No estaba muerto estaba de parranda Urundanga, Urundanga, Urundanga Tranquilja un mal gisa concreto primo Vamo Donde estan los aplausos Un aplauso para los brundangpingas ¡Aplausos!